Dime, que donde tu quieres, si traes que te fuiste, te traigo a la casa, tienes mujeres Pero, si eso te detiene, apújate a otro, te voy a decir lo que te conviene Y que donde tu Oft Girl, te la inv告os a la gente Y que donde tu Espacho, arriba, arriba, abajo, 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 abajo y 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